Le robaron a las Chivas, América ya tiene el reemplazo para Cabecita por si se va, y además Fernando Gago explotó en conferencia de prensa y provocó bronca. Chivas tenía todo para ganar el partido, iban ganando 2-0 en contra de Mazatlán al minuto 87, un doblete del Pocho Guzmán le estaba dando la victoria al rebaño. Pero un error del tal Arrangel provocó la respuesta de los cañoneros, equipo que terminó empatando en el último suspiro del partido. Los goles de los cañoneros fueron un doblete de Luis Amarilla. Esto, por supuesto, que frustró a Fernando Gago, quien al final del partido, ya en el pasillo, rumbo a los vestidores, provocó una bronca ya que encaró a los miembros del cuerpo técnico de Mazatlán. Según algunos reportes, el entrenador de Chivas se molestó con miembros del staff de Mazatlán por cómo celebraron el empate. Pero donde sí se prendió mozo el entrenador fue en conferencia de prensa. Y es que la pregunta de un reportero hizo enojar al entrenador de Chivas, pues en dicha pregunta le cuestionaban si se iba a preparar mejor, ya que en los últimos partidos le costó trabajo a Chivas, algo que no entendió, pues el rebaño venía de 5 victorias consecutivas. ¿Por qué errores? Venimos de 5 partidos seguidos ganando. ¿A dónde nos ha costado? No entiendo la pregunta, por eso es que le vuelvo a preguntar. No entiendo la pregunta. ¿Cómo vienen los rivales? Lo que viene para adelante, seguiremos intentando mejorar cada partido. No entiendo la pregunta que nos ha costado cerrar cuando venimos 5 victorias seguidas. Y siguiendo con los partidos de la jornada, en Querétaro los gallos estuvieron a nada de ganar el partido. Un gol en contra desde el minuto 25 de Emilio Martínez le estaba dando el triunfo. Pero igual que a Chivas, en los últimos minutos les empataron el partido con un gol de Diego Gómez. Con este resultado los rayos siguen inlistos. De manera oficial, Jonathan Orozco anunció su retiro oficial como futbolista. El aurexportero de Rayados lo anunció en conferencia de prensa previo al partido de Rayados contra Toluca, en donde le van a hacer un homenaje. Para el partido de esta jornada, los Pumas han recuperado a dos jugadores, Cristian Tabó y Jesús Molina. Ya podrán ver actividades si así lo decide el entrenador. Pero quien sigue entrenando por separado es el chino Huerta. A muchos ayer se les hizo raro que Guti y Cowell no jugaran con Chivas. Sin embargo, eso no fue por lesión, sino que ambos jugadores presentaron gripe, estaban enfermos y por eso no pudieron ver actividad. Ayer les informamos que lo del cabecita no está tan cerca como algunos medios reportaron. Pueden salir de la América ya que se interesa a un club de la MLS. Así que las águilas ya están viendo opciones para cualquier cosa. Ahora se reporta que el futbolista que andan sondeando es Anwar Elgazi, futbolista de 28 años de origen marroquí pero nacido en Países Bajos. En la actualidad el futbolista se encuentra como agente libre, por lo que su contratación es posible ya que los agentes libres en la Liga MX tienen hasta marzo para poder escribir a un jugador. El detalle es que este jugador lleva desde noviembre sin tener actividad, pues fue en este mes que recibió su contrato del MLS en la Bundesliga. ¿Creen que sea una buena decisión ir por este jugador en caso de que salga el cabecita? Y para entrar en un poquito de polémica, en charla con Ricardo Pelaez, José Cardoso aseguró que como centrodelantero es mejor que Guignac, sobre todo porque era mejor rematando de cabeza. Pero aseguró que Guignac juega mejor por las bandas, aunque como centrodelantero seguro le gana al francés. ¿Están de acuerdo con Cardoso? Tenemos que volver a hablar del partido de Chivas. Y es que cuando el partido estaba 2-0 todavía para las Chivas, hubo una jugada que por lo menos se tenía que revisar en el bar, pero eso no pasó. Al minuto 60 del partido hubo un penal claro en contra de Ricardo Marín. El jugador de Mazotlán no tenía oportunidad para pelear por el balón, por lo que fue por la espalda y directamente contra Marín, lo que tuvo que haber sido sancionado como penal. Si bien es un hecho que las Chivas no estaban jugando muy bien que digamos, este partido era el 3-0 que podría haber terminado con todo, y de paso el hat-trick del Pocho Guzmán, pero los árbitros no quisieron pitarlo. ¡Gracias!